A Dasha no le entusiasma mucho el agua y hoy voy a convertir el pasillo de casa en una piscina. ¿Cómo reacciona a Dasha? Hola chicos, yo soy Dasha y esto es... Paso 1. Colocaremos una lona de plástico por todo el pasillo y pegaremos muy bien los bordes para que el agua no se salga. Paso 2. Rellenaremos todo el pasillo con 20 litros de agua. ¡Listo! ¿Pero qué es esto? ¡Vente! ¡No me atrevo, papi! ¡Di un viajerillo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, cariño! ¡No! ¡Dasha no esperaba encontrar el pasillo lleno de agua! ¡Mira, si no pasa nada! ¡Corre! ¡Venga un piececito! ¡No! ¡Venga! ¡Y te quiero un tratito de sandía! ¡Ah! ¡Ella quiere! ¡Pero le da un poco de miedo! ¡Es una piscina! ¡Corre, cariño! ¡Venga! ¡Venga! Y al final Dacia comprobó que solo era agua Bueno, no pasa nada Vamos cariño Venga, muy bien Despacito, despacito Muy bien cariño Muy bien Reto del campo de minas de agua ¿Superará Dacia a todos los niveles? Ahora es lo que toca hoy ¿Cómo? ¿Esto es agua? Sí, sí que es agua ¿Y por dónde voy a pasar? Odio el agua Vale, antes me he mojado Pero ahora Mirad cómo piensa por dónde pasará para no mojarse ¡Es súper lista! Esta vez Dacia sabe que no lo tiene fácil Intenta pensar en la mejor solución para no mojarse Pero no lo acaba de ver claro Si voy por aquí, me mojo Si voy por allí, me mojo Si voy por allá, me sigo mojando Y si voy por ese lado, me mojo entera Pues me voy Esta vez es mucho más fácil ¡Bien! ¡Bien! ¡Dacia, dacia, 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 dacia! ¡Venga, prepárate! ¡Que nos vamos a... ¡Tamaya! No me apetece ¡Venga, papá, papá! ¡Que nos lo pasaremos súper bien! Jugaremos a la pelota en el agua Y habrá un montón de carritos tomando el sol Dije que no A ver, papi ¡No te enfades! ¡Yo no estoy enfadado! No quiero ir a la playa Porque hace un calor Que como me dé el sol un poco ¡Me echamos con tera! Y el viaje en coche contigo puede ser... ¡Divertida! ¡Una postura! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Yahú! Así que... Te quiero quedarme en casa tranquilita ¡Ay! ¿Por qué más quieres ir a la playa, eh? Pues entonces la playa... ¡Vendrá a ti! Tengo mal resentimiento ¡En el reto de hoy! Dasha tendrá que pasar por el pasillo en el cual se irá llenando de arena Con cada nivel de dificultad Con cada nivel de dificultad La arena aumentará Bueno... Puede que me lo tome un poco con calma ¡Muy bien, cariño! ¡Muy bien! ¡No hay tanta arena como pensaba! ¡Esto es súper fácil! ¿Quieres más arena? ¡Toma más arena! ¡Madre mía! ¡Pero si esto parece una playa de verdad! ¡A ver! ¡Se me hunden las patitas! ¡Pero sigue siendo súper fácil! ¡En este nivel te pondremos las cosas un poquito más difíciles! ¿Qué son esas cosas? ¡Oye! ¡Esto es agua! ¡No vale! ¿Ahora cómo se supone que voy a pasar? Dasha, en las playas hay agua ¡Se siente! ¿Será tramposo? ¡Venga, que te doy un premio si pasas este nivel! ¿Un premio? ¡Pillo, carrerilla y... ¡Sí! ¡He superado el reto! ¿Qué? ¿Papi? ¿Pero dónde se ha metido? ¡Esto sí que es vida! ¡Vaya! Creo que el reto era una excusa para disfrutar de la playa ¡Ja, ja, ja! ¡Reto camino imposible de vaso! Dasha tendrá que volver a enfrentarse a todos estos vasos Pero esta vez deberá escoger el camino correcto para llegar a la meta ¡Alucinante, ¿no? Para ayudarla en el primer nivel le pondremos unos premios para que entienda la mecánica del reto ¡Sí! ¿Otra vez los vasos? ¡Eres un poco pesadito! Dasha se dio cuenta de los premios y ahora está pensando lo que tiene que hacer para conseguir más ¡Esto es muy fácil! ¡Pues lo has entendido el reto a la perfección! ¡Dasha! ¡Este nivel ya se ha acabado! ¡Dasha! ¡GENIAL! 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 te fías de mi, jeje, que paso por el medio otra vez eh, estoy muy loca, es broma. Y este es el nivel definitivo, el camino más complicado, ¿lo superará Dasha? ¿Naisy? ¿Depasito? ¡No, no, no!